Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes el acontecimiento político más importante del día del que hablamos al principio. Nos referimos a la actividad o a las actividades que encabezaron dirigentes, seguidores del expresidente Danilo Medina en puntos distintos de la ciudad de Santo Domingo. Los PLDistas que a lo interno del partido responden a la corriente danilistas se desligaron temprano de la medición de fuerza que se le atribuye con sus compañeros leonelistas. No, no estamos midiendo fuerza con nadie. La especie comenzó a circular con mayor fuerza a partir de la convocatoria para los cinco actos que se llevaron a cabo este domingo con el propósito, dicen los organizadores, de promover la gestión del presidente Danilo Medina, como también dicen, estuvieron orientados los simultáneos realizados antes, durante y después del domingo cinco, día en que el olímpico Félix Sánchez acogió a los que dentro de la misma cancha morada se oponen a una reforma constitucional para reinstaurar la reelección. Nosotros entendemos que esta fuerza de dos millones de ciudadanos se ha creado para que se defienda la constitución de la República y se preserve la democracia en la República Dominicana. Esta es la gestión del gobierno, del Pérez, que el pueblo quiere que siga, esta es la humildad, esta es el progreso, porque ha demostrado que los siete días de la semana ha estado amasado como el pueblo de la mano. Este pueblo, presidente Danilo Medina, no le va a permitir a usted tomar otra decisión que no sea la de postularse nueva vez como presidente de la República. Que el pueblo no le va a permitir al presidente Danilo Medina otra decisión que no sea repostularse, es lo que ha dicho el alcalde de Santo Domingo Norte este domingo, en una de las actividades vestidas con el manto de apoyo a las obras de gobierno del político de Arroyo Cano, a quien otros cercanos colaboradores, sin dar marcha atrás, están dispuestos a acompañar. Como así, un presidente como él puede terminar y continuar este proyecto de nación, esta gestión de gobierno que consideramos inigualable, inmejorable, insuperable, debemos continuar. Más Danilo Medina por el bien de la nación, porque el progreso se construye trabajando, sigamos trabajando con el presidente Danilo Medina. Él es fundamental y su decisión será fundamental para construir una nueva victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Además del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, las actividades danilistas ocuparon el multiuso de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, en Los Alcarrizos, el pabellón de balón mano del Parque Mirador del Este, y el multiuso Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. ¡Danilo es el mejor referente, el mejor discípulo de todo el mundo! Mientras en Santo Domingo se llamaba a defender la obra de gobierno de Medina, con consignas y discursos reeleccionistas, en medio de los contagiosos temas de los urbanos Mozart, La Para, Chalochac, y los merengues de los hermanos Rosario, Quinito Méndez y otros artistas, en la Plaza de la Constitución, en San Cristóbal, las consignas, discursos y pancartas eran otros. Hacer lo que se tenga que hacer, porque la República Dominicana que respete la Constitución, ¡lo una! Desde el monumento a la Constitución, el diputado peledeísta Orlando Espinosa tomó juramento a los que, acogiendo la advertencia del también legislador Pedro Botello, se comprometieron a defender la carta magna. Que hoy como nunca, debemos defender la Constitución con nuestra vida, si fuese necesario. Que nadie se atreva, porque si cambia mágicamente su posición, será colocado en el paradón moral, y lo vamos a fusilar moralmente en toda la República Dominicana y en el mundo. Viendo de los actos realizados este domingo y los previos, todo indica que la agenda seguirá con la Constitución como punto, sino único, el de mayor prioridad, impuesto por los que dicen tener todo listo y los votos sobrando para modificarla, y los que se tranzan en favor de la Constitución todo, en contra de la Constitución nada. Para Proceso, Belkis Castillo. Esto está interesante. Mire, le decía ahorita que hay una fotografía de Gonzalo Castillo que me llama la atención, es esa, es una promoción del Presidente de la República, obviamente, lo que va bien se deja, que continúe bien, dice Gonzalo, pero es una foto presidencial, ahí está con corbata, él anda siempre sin corbata, por lo regular, y casi siempre en cuerpo de camisa. Es una foto que proyecta una imagen como presidencial de Gonzalo Castillo, así que la comparto con ustedes, y uno puede hacerse la idea de que él se está preparando, por si Medina no pudiera, pues ahí pudiera estar Gonzalo. Hay una tercera figura, una segunda figura, excluyendo al Presidente de la República también, que parece que no está descartado aún, aunque no ha decidido presentarse temprano, o salir al ruedo a buscar la candidatura, se trata de Francisco Javier García Fernández, Ministro de Turismo, que hay versiones que dan cuenta que pudiera estar haciendo evaluaciones frente a lo que está ocurriendo hoy en su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que esperar, hay que ver. Mire, tengo que compartir una muy lamentable noticia con ustedes. Entonces, falleció este viernes, falleció Guillermo de la Cruz. Guillermo de la Cruz, esa persona que ustedes ven ahí todo el tiempo sonriente, un hombre joven, era asistente del superintendente de valores, Gabriel Castro, muy vinculado, muy cercano a Gabriel Castro. Le conocí con Gabriel, compartimos en actividades sociales en múltiples ocasiones, siempre sonriente, siempre atento, siempre amable. En horas de la noche, bajando la Abraham Lincoln con independencia, la información que hay es que se durmió conduciendo el vehículo, se accidentó y sufrió golpes mortales en el acto. Lamentamos mucho su fallecimiento. Aprovechamos para expresar por esta vía nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus compañeros de la superintendencia de valores, a su amigo a través del cual lo conocimos, que fue Gabriel Castro. Lamentamos mucho y les recordaremos siempre como una gente afable, colaborador, entusiasta y dispuesto. Es una gran pérdida. Mañana su resto van a ser expuestos a las 12 del mediodía en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a ver ahora un informe con Marisol Mendoza sobre los combustibles. Los aumentos en los precios de los combustibles ha sido una constante en las primeras 20 semanas de este 2019, generando inconformidad, protestas, paros y amenazas de huelgas, especialmente en los sectores de carga y de transporte de pasajeros. Estos empresarios alegan que las alzas indiscriminadas en los precios de los combustibles generan problemas de competitividad y un desequilibrio económico. No vamos a ver como que es un tema que solamente perdemos los camioneros. Toda la sociedad, en sentido general, está siendo afectada. En la primera semana del año, Industria y Comercio dispuso rebajas entre un peso y dos pesos con 90 centavos en los precios de los combustibles. Y a partir de entonces, se inició una escalada alcista, donde las gasolinas premium y regular terminaron ese mes con un costo de 211 pesos con 90 centavos por galón y 195 pesos respectivamente. A pesar de dos semanas consecutivas de rebajas, hoy la gasolina premium se vende a 238 pesos con 30 centavos por galón y a 224 pesos con 10 centavos la regular para una diferencia real de 26 pesos con 40 centavos en perjuicio de los consumidores. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES ha incrementado los precios de los combustibles en 15 ocasiones en lo que va del presente año y solo en tres ha ordenado rebajas. En dos ocasiones, los precios de los combustibles han permanecido invariables. Este comportamiento de los combustibles ha generado conflictos esporádicos y en más de una ocasión se han producido rebajas en medio de las amenazas de los choferes. La hembria afecta, es un relajo que tienen con nosotros. Porque es una alza que tienen, que mantienen, que no es justa. Choferes del Concho y transportistas de carga no pierden la menor oportunidad en recordar al gobierno el poder que tienen para paralizar el servicio aunque rechazan que le llamen los dueños del país. Es que aceptarlo como ellos quieran porque imagina ellos son los dueños del país y del mundo. Mientras el hacha va y viene el gasoil óptimo que en enero costaba 173 pesos con 70 centavos hoy se cotiza en 196 con 80 para una diferencia de 23 pesos con 10 centavos. El gasoil regular en el primer mes del 2019 alcanzó los 162 con 20 y se cotiza a 183 con 60 para un incremento de 21 pesos con 40 centavos. En un apretar y aflojar, el gas licuado de petróleo en enero costaba 103 pesos con 60 centavos por galón. Hoy se cotiza a 101 pesos con 30 centavos. Presenta una rebaja de 2 pesos con 30 a favor de los consumidores. Para Proceso, Marisol Mendoza. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo Bueno, el doctor Marino Vinicio Castillo dice hoy, advierte hoy al gobierno que si quiere pelea, le va a dar pelea. Eso es referente a las reacciones que han hecho funcionarios del gobierno a las declaraciones del senador norteamericano Bob Benéndez. Entonces, vamos a compartir con ustedes el fragmento de la parte del programa de Vinicio Castillo en la que hace referencia al tema. No me voy a quedar al margen. Y si me quieren cuquear, como dicen un poquito, yo cumplo en julio del 88, pero con el boletín médico que me dieron en Massachusetts. Y la buena voluntad de quien lleve el otro cartón debido a muerte. Porque, afortunadamente, mi memoria y mi discernimiento se mantienen intactos. Si quieren pelear, vamos a pelear. Bueno, el doctor Castillo, que estaba tranquilo, entró al escenario y parece que está en pleito. Vamos a dejarle con un resumen de las principales actividades políticas de la semana. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos de vuelta. Antes, antes, Burgo, antes, quiero comunicarle al amigo Ramón Álvarez y a Evelyn, su esposa, que está viendo el programa. Leidy, su hija está de cumpleaños en el día de hoy. Hay una fiesta que han preparado allá y allí estaremos participando con ellos. Una cena muy especial, me han dicho. Así es que estaremos acompañando al amigo Ramón Álvarez, como siempre hacemos para actividades importantes de su familia y de la nuestra. Así es que le dejamos con el resumen de las informaciones más importantes. El próximo domingo estaremos de vuelta. El Instituto de Estudios Antillanistas, general Gregorio Luperón, entregó su máximo reconocimiento a los médicos dominicanos Marcos Charles y Rafael Lantigua por sus grandes aportes a la medicina y a la clase minoritaria en los Estados Unidos. El reconocimiento fue entregado por el presidente del instituto, general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna. La precandidata presidencial del PLD, doctora Marisa Hernández, consideró que el país necesita tener una visión enfocada en proteger la producción nacional y a sus ciudadanos. La ex ministra de Trabajo sostuvo un encuentro con dirigentes comunitarios y de militantes peledeístas en Jaina, donde realizó varias actividades políticas. El ingeniero Temístocles Montaz adelantó en ASOA que planteará al Comité Político del PLD que se acoja fielmente a lo que establece la ley de partidos y someta a la elección directa de sus miembros el 80% de los cargos a senadores, diputados, alcaldes y regidores que estarán en juego en las primarias de octubre próximo. La aspirante a senadora por San Juan, Lucía Medina, juramentó este fin de semana a cientos de profesionales del sector económico-financiero de la provincia, compuesto por contadores, administradores, economistas, entre otros facultados del área, quienes dan su apoyo rotundo a su proyecto político. Expo Hogar Ban Reserva concluyó este domingo con financiamientos aprobados de propiedades inmobiliarias superiores a los 5.200 millones de pesos y solicitudes de crédito pendientes de depuración equivalentes a unos 9.700 millones. Los financiamientos aprobados y las solicitudes en trámite corresponden a más de 2.200 unidades habitacionales y establecimientos inmobiliarios de diversos tipos distribuidos en el Gran Santo Domingo y las diversas provincias. El expresidente Hipólito Mejía prometió en Barahona dedicar mayores recursos, facilidades e incentivos a las familias del sur para reducir la pobreza, producir empleos de calidad y en abundancia. Dijo que esas medidas sacarán a la zona del estado de estancamiento y de irresponsabilidad en que la han convertido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Para Proceso, Nino Germán Pérez. EN Televisión, lo que tienes que ver.